disciplina en la que se acoya para estructurar sus charlos. Como valor fundamental en su vida, utiliza y ama la creatividad, siendo esta la elegida por ella para esta apuesta en valores de la iniciativa de la Hermandad Nacional Monártica de España en Alicante y para ello su exposición tratará sobre la creatividad. Adelante, gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todos, a los asistentes, a la autoridad que representa al Ayuntamiento y darle la enhorabuena a la Hermandad Monártica por esta iniciativa que me parece muy aceptada porque lo que necesita nuestra sociedad en estos momentos es crear valores auténticos y en alza. He elegido la creatividad primero porque es como si dijéramos la creatividad habita en mí y no me imagino haciendo nada, ni guisar, ni arreglarme, ni acompañar a mis hijos, ni cenar con amigos, sino aportar la creatividad que llevo dentro. Y la he elegido también porque creo que la creatividad ha sido un valor que ha impulsado la monarquía a lo largo de la historia y a lo largo de la historia y en los países europeos cercanos nuestros. Os voy a dar un ejemplo. El monarca Carlos III fue el padre de lo que hoy llamamos Museo del Prado. Él hizo un museo para ciencias naturales, pero fue su nieto, Fernando VII, aconsejado por su esposa, María Isabel de Verganza, amante y protectora de las artes, que lo dedica a albergar tinturas y esculturas, dando lugar a lo que hoy es el Museo del Prado. Y ahora ya paso directamente a hablar de lo que es la creatividad para mí. Pero les voy a hacer primero una reflexión. Creo que en una sociedad que se ahoga en el consumismo y en la abundancia, hago la siguiente reflexión. Seamos austeros en todo y derrochemos creatividad para vivir. La creatividad nos conduce a una vida donde la resolución de conflictos, la consecución de metas y la realización personal es mucho más fácil si nos apoyamos en ella, en la creatividad. La creatividad, por tanto, es básica para crear vivencias altamente ratificantes y para la supervivencia. Imaginémonos perdidos en una selva. Yo les puedo garantizar que la persona que ha desarrollado la creatividad tiene muchas más esperanzas de salir de bien en ese apoyadero que la persona que no ha desarrollado la creatividad. La creatividad ha de ser aplicada en todo tipo de actividades y de situaciones vitales, conflictos familiares, en la economía, en la lectura de una novela. Y no solo nos sirve para crear belleza, moda, publicidad, arte, la creatividad nos sirve para salir con bien de esto que llamamos vida. La creatividad debe estar presente en nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y también mientras dormimos, porque los sueños los creamos nosotros. Todos, absolutamente todos, nacemos con una carga de creatividad muy parecida. Desde pequeños somos muy creativos. Y esto os lo voy a explicar con una anécdota. En la comida de reyes de este año, todos mis nietos llegaron con sus regalos a comer a casa de mi hija mayor. Y bueno, no imaginaros, pues como todos nosotros que tenemos hijos y nietos, la cantidad de regalos maravillosos que habían en esa casa. Sin embargo, mi nieta mayor, que tiene seis años, llegó, fijaros vosotros, con un escudo de cartón que había realizado con la tapa de una caja en donde estaba metido un peluche, que era un oso de un metro setenta y cinco de alto. Era impactante el juguete. Y sin embargo ella, le hizo mucha alegría a todo, pero sin embargo ella, cogió esa tapadera, hizo un escudo, le dibujó corazones y le dibujó muchas flores y era un escudo mágico en el que al meterse detrás, ella era totalmente invisible. Fue el juguete estrella de todos mis nietos el día de reyes. Y os cuento esto porque para ser creativos tenemos que conectar con nuestro niño interior. Eso es básico. Salamago decía que cuando se iba a poner a empezar a escribir una novela, lo primero que hacía era conectar con su niño interior, de tal manera que hasta llegaba a olerlo. Esto lo explica muy bien nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro tenemos un trece por ciento de cerebro consciente y un ochenta y siete por ciento de subconsciente. Para crear hay que saber conectar con esa parte subconsciente de nuestro cerebro. Y eso los niños lo manejan perfectamente porque están relajados, viven en el momento presente y casi nunca se sienten estresados. Para conectar con esa parte subconsciente de nuestro cerebro que es donde reside la creatividad, tenemos que estar totalmente libres de estrés y en presente. El creativo trabaja por verdadero placer, por entusiasmo y porque se marca permanentes desafíos. Juega con su trabajo, le da vueltas a todo, lo mira por arriba, por abajo, y se crea en su interior una tormenta de ideas hasta que consigue sacar la idea adelante de una forma perfecta como él había concedido. Y el creativo también juega con una pregunta permanentemente. Nunca pierde esa pregunta, siempre la tiene en la cabeza, en el corazón y en los labios. Y esa pregunta es clave. Y es la pregunta ¿por qué? Todos sabemos que de niños vuelvo a mis nietos. Te voy a hacer algo blanco, espérate que lo cueza. ¿Por qué? Porque tú no te lo puedes comer. ¿Por qué? Porque te haría daño el estómago. ¿Por qué? Porque necesita el estómago y este granito para digerirlo. ¿Por qué? Y así en una espiral infinita. Bueno, pues el creativo, el que está educado en la creatividad, tampoco pierde nunca esa pregunta. Y eso le lleva a una espiral conductual que la lleva hacia arriba y le hace crecer y llegar a un buen resultado. Y hablando de preguntas, os voy a hacer una pregunta. ¿Las mejores ideas más geniales de vuestra vida, en qué momento del día o en qué momento de vuestra andadura han surgido? ¿A ver algún valiente o no? A ver, siempre por la noche. Muy bien. Siempre por la noche, relajados o en la ducha, o paseando, o tomando el sol, o tomando una copa con los amigos, de repente aparece la gran idea. Mientras estamos estresados y estamos envueltos en el devenir cotidiano de las preocupaciones, ahí no van a aparecer las buenas ideas. Un día estaba yo muy atorada con una escultura y me fui a pasear. ¿Voy bien de tiempo? Yo os aseguro que me lo he lavado y eran 15 minutos que lavamos. Bueno, un día salí a pasear, ese día salí a pasear porque no había forma de terminar la obra, y era un lunes soleado, un lunes al sol, y paseando por la playa, yo vivía muy cerca de la playa, paseando por la playa, debería de haber estado muy feliz y muy contenta porque el paisaje, la luz, todo me acompañaba, pero tenía tal remordimiento de no estar trabajando en el momento que no llegaba a disfrutar de ese momento de relajación. Bueno, pues llegó un momento que me cansé, me senté en una cafetería a pie de playa, y de ahí enfrente de mí tenía a dos jóvenes, dos hombres jóvenes de unos 35, 40 años, que estaban diciendo, claro, en el silencio de esa mañana soleada, poca gente en la playa, se oía muy bien la conversación, y uno le preguntó al otro, bueno, ¿qué es lo que ha sacado en claro de ese curso de pintura creativa en Florencia? Y el otro le contesta, lo que he sacado en claro, lo que todos nos hemos llevado aquí en el corazón, es que para ser un buen creativo, para ser un buen pintor, lo que tenemos que hacer es saber quedarnos sin hacer nada. Creo que mi pregunta y mi angustia de esa mañana quedó totalmente contestada, me fui a casa, comí, dormí la siesta, y a media tarde, en un momento, termine la obra. La creatividad puede desarrollarse a través de un hobby, a través de una pasión, como la pintura, por ejemplo, y a través de un reto a lograr. Cojamos la disciplina que cojamos, vamos a fortalecer la creatividad a través de solamente la disciplina. Por ejemplo, yo quiero aprender cocina, es mi pasión, y empiezo por los colores de los alimentos, empiezo por la textura, por los aromas, por los olores. Imaginaros que la creatividad es un prisma con muchas caras y sus aristas. Yo he elegido la arista de la cocina y empiezo a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y llego a la punta del prisma. Bueno, pues yo he fortalecido mi creatividad y si yo quiero pintar o amueblar mi casa o arreglarme yo o comprarme ropa de forma creativa, ya la tengo, porque la creatividad con una sola disciplina que nos lleve arriba nos sirve para todas las demás. Y somos creativos entonces en todo lo que hacemos. Otra cosa imprescindible para llegar a ser creativo es cultivar un balón muy denostado en nuestra sociedad. La lentitud. Si te dicen qué lento eres, te sientes fatal. Pues bueno, se está poniendo de moda la lentitud. como valor en alza. Una mente creativa es una mente que piensa lenta para luego dificultar con rapidez y con eficacia. Tú no puedes ser una mente creativa si vas de brisa. Yo soy una persona muy rápida, quizás demasiado, pero a la hora de ponerme a bocetar o a crear, me siento, no tengo prisa, descanso y es ahí cuando surge por la noche las grandes ideas. Entonces, hay que cultivar, hay que empezar a cultivar el valor de la lentitud. cuando nos digan qué lento eres, a partir de ahora contestaréis, es que estoy creando. Pues bien, la creatividad es como un dinamo, cuanta más se utiliza, más se entrega, más se reparte, más crece, porque es una energía que se crea a sí misma. Y la creatividad es también, esto es muy importante que se nos quede grabado, la creatividad es un acto politico, es un acto de voluntad. Yo quiero ser creativo, yo voy a trabajar la creatividad, yo voy a ejercitar la creatividad. la creatividad también es un acto intelectual que se comparte y es un acto de amor que se regala, pero sobre todo es un acto que emana de la intuición, de la intuición suprema, la que se gesta en el lado derecho de nuestro cerebro, donde están las emociones, donde está el arte, donde está la música, la pintura, y en el lado izquierdo tenemos la lógica, el lenguaje y la matemática. Ahora les voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho que la parte derecha con la izquierda se integren, se comuniquen, se confluyan y para esto la disciplina mejor que hay es la poesía, que para mi entender es la madre de la creatividad. En la poesía necesitamos la palabra, parte izquierda, necesitamos que esas palabras estén ordenadas, parte izquierda, pero necesitamos que sean artísticas y maravillosas, me vengo a la parte derecha. Yo defino la poesía como el arte de engranar estrellas con palabras, de una forma metafórica, creo que me acerco mucho a lo que aquí hay esta tarde bastantes poetas, creo que es una forma muy subgéneri de explicarla y de decirla, pero es verdad que yo pienso eso, la poesía es el arte de engranar estrellas con palabras. Ahora voy a hacer un ejercicio práctico de lo que es la creatividad. Es un pequeño reto que lo he hecho con muy a gusto, entonces lo que voy a hacer es primero resumir en cuatro puntos todo lo que he dicho hasta aquí para ser creativo necesitamos primero todos somos creativos y querérnoslo, ejercitarlo. Segundo conectarnos con nuestro niño interior si no nunca nos acercaremos a la intuición. Tercero hay que amar los desafíos y cuarto punto lentitud a la hora de pensar. El siguiente reto que me he propuesto es un ejemplo práctico de creatividad es resumir todo lo que les he contado y les he explicado en un poema y creo me parece que lo he conseguido. El poema se titula La cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Abre tus sentidos mira escucha escucha huele abraza saborea trabaja desde el corazón compasión emoción amor y dé que sí a todos los retos no temas salirte de tu zona de confort abraza tu imaginación y consigue tus logros por difícil que parezcan abra tu mente el abanico supremo y colorido y utiliza para ello la ilusión conéctate a tu niño interior con alegría y sin temor dale la mano al niño firmemente y él te conducirá a la casa donde habita la intuición allí siéntate sin prisas y nada hagas solo siente y esa casa se convertirá en el hogar de la creatividad que hoy anhelas y ya presentes y ya presentes muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias